¿Qué opinión del partido? Bueno, pues creo que un poco planteamos cosas que sucedieron en el campo, a nivel de detalles, que sabemos que ante este tipo de rivales los detalles son fundamentales. Hubieron dos detalles donde al final con una pérdida de balón y en otra situación donde no realizamos una ayuda que estaba ya planteada, el rival se beneficia y a partir de ahí abre el marcador y un poco la cosa se pone cuesta arriba. Es verdad que la idea era un poco protegernos bien, creo que sin ser esas situaciones el equipo defensivamente estuvo bastante bien, el planteamiento creo que fue bueno, creo que en ciertos momentos anulamos al rival, le quitamos inclusive el balón, pero seguimos un poco con un problema de que al final al equipo le cuesta generar situaciones de gol y por otro lado al final tenemos que madurar para que esos detalles queden solucionados y no nos condicionen y faciliten al rival de situaciones de gol y nos merme tanto. Agotaste los tres cambios, ¿qué buscabas con esa sustitución? Bueno, pues a partir del minuto, el primer cambio en este caso con Nausé, es intentar ser un poquito más dinámico arriba y asumir un poquito más de riesgo, quizá los cuatro futbolistas de arriba que sean con una vocación un poquito más ofensiva, no en el caso de Wanky que lo teníamos ahí en banda, pero sabemos que al final no es un futbolista de mucha llegada, en este caso pues intentamos buscarlo con Nausé y a partir de ahí con Cristian y con David fueron cambios un poco para buscar más frescura y que el equipo arriba, donde veíamos que estábamos llegando pero no generando ese peligro, pues lo intentáramos lograr. Con tu opinión, ¿cómo se le juega a Las Palmas? ¿Cómo se desactiva el juego de Las Palmas? Bueno, principalmente un poco creo que nosotros lo teníamos bastante claro, antes del inicio del juego habíamos planteado un bloque alto para evitar que su fútbol combinativo y en esta situación cuando no se consiguiese, pues que el equipo trabajara en una situación de repliegue, regalándole espacio en su campo, a partir de ahí que ellos asumieran ciertos riesgos y nosotros en el momento de robar, habiendo definido las zonas potenciales de robo, sabemos que al final es un equipo que intenta buscar mucho paso interior para salir por fuera, conseguir el mayor número de robos para a partir de ahí salir al espacio y poder hacer reír. Creo que un poco fue la actitud del equipo, pero ya te digo, nos vemos condicionados con un gol en el minuto 5 y con otro en el 15, y eso quiera o no, al equipo lo desactiva un pelín y ya no se siente con la misma fe y el mismo convencimiento para seguir compitiendo el partido como tal. Pero bueno, creo que al final es una situación que le sirva al equipo para crecer, a muchos futbolistas con la juventud que tienen creo que la han disfrutado y nada, verlo como eso, 90 minutos más para todos y a pensar en la próxima semana. ¡Gracias!